Y las manos bien arriba haciendo parques Y las manos bien arriba haciendo parques Las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Esto es, con mucho amor Ajá Azul Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Soy contaminado, recorro boliches, me pido en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome ¡Ráfaga! ¡Ráfaga! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡No vuelvas más! ¡Nunca más! ¡Mentirosa! 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 ¡No vuelvas más aquí! ¡Nunca más! ¡A mis brazos! ¡Mentirosa! ¡Guose mintirosa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mentiros! Mentiros cuando me decías que yo era solo para ti Mentiros cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Dos días de mi te reías y te burlabas de mi gran amor Dos días y yo te creía, me debruzaste el corazón con tus mentiras Ay, al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra bailadora de caramba, con su pollera colorada Por eso digo, vente mi negra a tu marchar Con su pollera colorada Como se munguea, como se muere soledad Con su pollera colorada Pa' allá, pa' acá, viene gozando soledad Con su pollera colorada Como se munguea, como se muere soledad Con su pollera colorada Vivo, con la mujer, por eso vivo Voy a la caja, si va mi equipo Con mis amigos voy a bailar Vivo, con la mujer, por eso vivo Para bailar esta cumbia Vivo, con mis amigos voy a bailar Vivo, gracias al aire que yo respiro No tengo un baño en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me espera Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Ya la cuña comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La güera está en los mes Al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que saber su baile Con todo está mirando Compado y no batón Ella mueve la cintura Se nota que esta güera De sobra esa rosura Compado y no la ve Como se mueve sabrosa esta güera Salomé Compado y no la ve Como se maña esta güera Para mover los pies Compado y no la ve Mueve la cintura Con sus manos al derecho y al revés Compado y no la ve Fíjate compado En la cadera de la güera Salomé Compado y no la ve Y las manos arriba Haciendo pal Pal Arriba DJ Que se venga Que a la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La güera Salomé Al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que saber su baile Con todo está mirando Compado y no la ve Ella mueve la cintura Se nota que esta güera De sobra esa rosura Ha La güera está bailando Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a sola me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no es más para más Hoy porque viva estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una extraña a la otra Voy corriendo sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, debo perderlas Pero mi vida es un infierno Si el que lo tiene, por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta da su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Con los vacasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir Si su calor no se viví? Por darte fuego Están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor En alegría Por darte todo Están mis brazos cansados He recibido como gran recompensa Solamente una ofensa Que me dejes de lado Sin tratar Tú me has dejado ni un poquito de ti He preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león Desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Tú me estás matando Baila la cubita Con la boca Con la boca Yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Los pies Los pies Yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Los pies Cuando la rojo suena Me veo estremecer Cuando tu boca besa Cuando tu boca besa No puede ser Cuando la sabes buena Es que va a amanecer Si tus ojos me afiran Buen amanecer Yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Los pies Los pies Yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies ¡Cumbia! Y como siempre de la buena Por la nueva luna Después de tanto tiempo No quiero ni acordarme Que lo que ayer viví Te di mi amor entero Y a ti no te he importado Nada, nada de mí Por lo que tú me hiciste No quiero que tú vuelvas A ver mi corazón No quieras con tus llantos No quieras con tus besos Borrar lo que pasó Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás con quien jugar Ya nunca más Ya nunca más Volveré a ti Ya nunca más Tú me tendrás Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás con quien jugar Ya nunca más Volveré a ti Ya nunca más Tú me tendrás Te grito cuando yo bailo Y bailo de noche y día A todos los vuelvo locos Con mis polleras amarillas Te grito con mucho bailo Y bailo de noche y día Y a todos los vuelvo locos Con mis polleras amarillas Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviéndose para allá Un día sin verte, noche y noche sin tenerte, pase el tiempo y no puedo olvidarme de ti Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza, rumi y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Cerveza, rumi y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Una palomita, rumo a mi ventana, una palomita, rumo a mi ventana Y me ha contado que por las noches, con mi foto entre tus manos, orgullosa Y que por las tardes sueles caminar, por la misma calle que te iba a buscar ¿Quién me levanto en que te besaba? Llora, llora ¿Dónde he grabado tu nombre y el mío? Llora, llora Orgullosa 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 Deja tu capricho de no hablarme, saca tu idea de dejarme, porque sé que quieres perdonarme Y cuida tu amor, no te ríe de enojarte, porque no aguanto despedarte Y cuáles que pronto vuelvas a ver Desde primer día supe que te amaba, y llora en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío Me vi tu veneno y caí en la trampa, sin que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada, porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada, porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte Yo me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Y para arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Y para arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá ¿La seguimos siendo bien o qué? Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una brucia en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto No hay por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿La seguimos siendo bien o qué? Lico, valorar y DJ El amor surprise La seguimos siendo bien ¿Quién llorará por ti como yo todo? ¿Quién llorará por ti como yo